La cantante barraquillera Shakira será la encargada del espectáculo en la clausura del Mundial. Colombia está por todas partes en este evento de Brasil. Shakira, lo conseguiste otra vez, ¿no? La, 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 la... Shakira. Muerto. Hola, buenas tardes, Jota. ¿Cómo está mi gente del Maracaná? Muy bien. Todos estamos muy bien. Jota, la verdad es que estoy muy contenta. Otro logro en mi carrera y la verdad es que tenía que ser en este Mundial porque en cuatro años más ya voy a aparecer Doña Nidia Ripoll en su versión española. Sin duda J-Lo tiene su trasero, pero las caderas no mienten. Oye, y te vieron en la playa con Piqué. Rumoran que estaban desnudos, ¿verdad? Ay, Jota, ¿qué cosas dices? Sí nos metimos a la playa, pero desde que tuvimos a Milan con Gerard acordamos que no se nos iba a volver a mojar la pólvora, así que sí teníamos ropa. Lo que sí se me mojó mucho fue mi pelo, el nivel del agua empezó a bajar y todo, y pues ahí nos salimos. Hombre, ¿y qué tienes pensado para hacer en la clausura, Shakira? Bueno, yo no quiero rayar en la colombianada, por eso el show va a ser muy europeo. Mis bailarines van a llevar máscaras de marimonda y en vez de humo vamos a botar maicena. Va a ser algo que no se ha hecho antes, la verdad. Oh, genial por ti. Ya están diciendo que incluso has estado en más finales del Mundial que tu marido. Bueno, eso se debe a que nunca me niego, siempre que me llaman para Mundial digo que sí. Soy como un vaso de agua del Mundial, no me le niego a nadie. Soy como los 50 de Joselito de la fiesta de RCN, no me pierdo una clausura de la FIFA. Es una cosa maravillosa. Un abrazo para ti, Shakira. Un abrazo, Jota.